Me evitan cuando la noticia Ya, dale cuando quiera No hay nadie que... Ay, que tiene sedes A la rata Ya te creo Ahora sí La maté, me cayó mal No, de hecho Debe ser por mi cover a Leo Porque pego más en semana de Fortify Que de Tiranica a la hora Además también por Al Taviar y... Y darle a Borges También Eso, ves que uno Que pasa al Taviar y no... Si Ups, me lo vi Por la semana pasada me sentí Con más sobra, la verdad No sé También puede ser que yo esté haciendo algo mal No Aparte creo que los ups duran más por eso Si Si, pero en BFA El Dizzy no hacía nada de hoy Era como que... Yo pegaba más en semana de Tiranica Que... Esta semana me pasó al revés Es que en daño Se notaba mucha diferencia contra los Paladine Pero... Pero... En Tiranica estoy conforme yo con el daño en Dizzy eh Porque estamos pegando lo mismo que un tanque o a veces más Sin detalle Pero... Creo que está bien En general Nooo... ¿Vos te acordás que los Explosives entraban en el Rage en BFA? Si Oh, eso lo arreglaban de volada eh ¿En serio? ¿No te acordás? ¿No te acordás? Se enojaron, ¿no te acordás? Se hacían grandecitos Se hacían grandes Ah, grande todavía Vamos Ya se lo arreglaban de volada Este buen choteaban Si no lo... Tronaba Se te pasaban Y... Otro cosa Es que también Entre que el... El Explosive tenía más vida Había que pegarle más Encima entraban en Rage Como que... De ahí clic Eso me pasaba, digamos Tenía que usar un proc Para poder matar un... Los que subían piedras en esa semana Eran pros Sí, igual cuando ya las tenían muy altas Casi que ni iban Jajaja En la semana de... Lo sé Ah, esa semana además era de chill y ya... Se acababa de la más alta y ya chingada Sí, sí Ya no volvía Ahí no tengo que disparar Ahí va Ahí va Ahora sí Me acuerdo Cuidado Tengo que estar silenciando Ahí va Este cuando mueran Van a aceptar un vergazo, eh Las arañitas Las arañitas 5% de res Acá hay un truco para no sacar... Para no sacar tanta... Tantos orbes Pero le dan la ladrilla a hacerlo No lo conocen No lo conocen No lo conocen Y quieren hacerlo, madre dios Pregunté Va a tener que hacerse la carrera de subida Tiene que correr hasta el otro extremo Y yo tener voz en el otro extremo Y como tiene 90 yardas Para hacer el efecto Un maldito Una mano más pobreza ¿Oje? E? No queda Vale No queda No, 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 no. no, 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 yo tengo que tenerlo pegado a la pared pegado a la pared vos y ustedes hasta el otro estreno es una hueva y una vueltita me asusta ¿sí? ¿qué fue eso? y otra vez Orbe voy a atrever dos seguidos levanta, uy no, atrever tres, ¿no? sí, el tuyo y el no hay dos seguidos por eso es que veo un Orbeid creo que lo matan, no sé, no me gusta matarlo no sé, yo no confiaría en mí no flote ninguna, dejen creo que lo matan antes de que lleguen ok, calmo pues libera, apártelo acá libera, apártelo acá sí, pues libera, libera para ese I'll do ah, ah присena no, no pensé que salía de la puerta nada, sería una cagada esta dronien así No, 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 tienen un buffo que, sí, tienen un... Es un aleatorio esto, es una tonta. Pero tengo select. No, un poquito más de perfecto. Tengo semilla, Pau. Ah, pero ¿qué es esto? No, padre. Sí. Es que si te hagas un saludo, se había dado un muerto. Tengo silencio. Silencio de nuevo no puede ser. No, ya no. No, 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 no. ¿Que moné va? Explota el murder. Horror, no te vea. Se me olvida. Horror, no te vea. Aquí en estos stat manténgase máximo rango y listo. Aquí? Tengo que llegar a la cadena. No, 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 no. También veo, siento que hay mucho más daño que en BCA. También puede ser que sea porque... Que nos falta equipo, pero... No sé si viste que en el negocio anterior no... Me pude poner... No ser todo lo saber para curar, ninguno para... Va a espantar a ver si quieres que no le pegue Aquí lo voy a tanquear de un lado Gracias Gracias Vamos a ver que tienen Burst, ¿no? Ah, se lo tumba Yo creo no sé de eso Va a salir el Prime quedado, ¿eh? Qué maravilloso de los boncitos 1.54 No tiene que morir ahora, para saber No, digo para que no pulieran, porque si pulieran un chiquito rojo, se pulía toda la zara de dentro Matamos el pull de aquí Y salimos en invisible Tienes la capa, ¿no? Ok Salimos invisible Matando el pull de adentro Sí, está más difícil curar estas expansión, es verdad Pero está bueno Lo que pasa es que también en las últimas expansión estábamos con las corrupciones Bueno, yo creo que también estos dos No, 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 esto, 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 lo voy a juntar Ah, sí Uno Uy, no Tienen frasco de invisibilidad Tienen frasco de invisibilidad Yo sí tengo Pero... A ver... Voy a pegar otra No Ni veo que me ha apuntado, te juro No Ahí lo vi Ahí lo vi ¿Ves? De nuevo ahí lo levanto fácil Por el Kyrion Ah, porque esto es más valenaria No Aquí es? Si son humanoides, yo los deseo Pero aquí tienen portas de invisibilidad No Yo tengo invisibilidad Pero yo... Venga de pa' acá, pa' ese lado Pero mete el pato una pa' O pasen ustedes Ah, yo debería poder pasar con el fe Además de eso ¿Dónde estás? Si pueden pasar Adelante Espérate, pato Espérate, pato una pota de invisibilidad Ok Hacia donde? Derecho y izquierda Derecho Derecho, derecha El pollito está morado No Voy a esperar que se vaya en eso Que ahí está pulido O eso No, 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 creo que este agargo no se pulía Así que se pulió a la agargo Ah, puedo darte Matarlo es todo Rápido No puedo hacer agargo El merdito Porque se ha salido No es todo Ya no es más Van a ver Vamos a hacer nada Ase un dedo mal de la sangre Veo que Ese puto de delerga Te erodea ¡Pum! 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 ¡Ah! ¡Pum! ¡Pum! Yo creo que con mi CC y el... Sí Nos libera entonces Creo que matamos al que estaba capilando, ¿no? No sé El que llevaba encadenados a dos monitos Murió un... El que está aquí enfrente El que está aquí enfrente está todavía Nos vemos el CC entonces ... ¿Lo de ustedes? Mejones A ver ¿Qué pasa o no me ahorro? ¿Tantos aquí o nada? No, espera. Listo. Solo polio el que está ahí adelante. No importante. Pero ya lo que están pegando. Ah, un poco sabe eso. Que están sueltos. La furia es la que joder ¿Hay un ar controlado? Ah no El pelear es otra forma Los Aztecs sigue, además voy a entrar y voy a correr Eso no se pueden tanquear ¿Qué están aquí? Y ahí vamos ¿Tiene el resurs? ¿Tiene el resurs? no puedo tanquear eso voy a ir corriendo para atrás no puedo tanquear, no puedo tanquear No, quiero morir Deberíamos movernos de acá Salir No viene la costa No va a poder A la derecha El daño que haces Es como un mini prime Esa madre Hace lo mismo No, sin daño Es verdad Se sigue sin mini prime Solamente sin No te da el bufo Y salió otra vez No puedo romper y te guardo A la derecha No, no voy a poder curar el oro No importa, no importa Tengo que aterrizar el señor ya Disparelo A la derecha Nice Vamos a matar más, eh Ven, ven, ven No, no, no Lo bueno es que volvimos de acá No, no sé No, no No, no No, no No, no No, no 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 Vamos a ganar El root Tío Es pica de su ruta, si va Si, lo marco como rojo Ay dios Esa patrulla es la que buscamos ¿La matamos? Si, si Uno que están acá encerrado también Están ahí en la derecha Están aquí en la derecha En cuanto a su pinche, me estoy haciendo ahí Esa patrulla es la derecha Esa patrulla es la derecha Ah, no te pierdas, voy a hacer eso ya. ¿Y aquí bajamos ya? Estoy tomando marav. Ya, ya voy. Le corto estrella. Estoy bajando. Tío, tío, no estoy. No estoy escuro. 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 Abre 3. Voy a ir con cubo yo. Con todo lo que puedan. Es muy disperso. Yo no sé por qué me dejaron la mecánica de heroico normal. Si que salgan del personaje. Creo que te decía eso y mira que tengo miedo. Corre Pandra, corre. Estoy de un lado, de otro lado. Ahí no me preparé con el ki. No tengo el mentido. Agarres, yo aguanto esto. Perdona, Ruff. No importa. Ay, Dios. Morda que no se ven bien. No, puta madre. RIP. No, padre. No, 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 no. Me comí una. Esto está curándome. Ya cae. 20%. Lo bueno es que les quedan más cervecitos para tomar. Ja, ja, ja. No, padre. Y negrito trae. No, no hubiera gastado eso. Mi paciencia está usando el fin. La luz brinda, incluso aquí. Necesito más mana. No, está bien. Justo tenía un escudo del 80% de la vida. Mi mana tiene tanto tiempo. Toma mana. No, dale. El que va a hacer y Prime lo va a dejar hasta acá. Entonces, este es el premio que viste. Sí, no sé. Pero no lo he visto aquí abajo. Está difícil estallar. Ya, está. Están todos por ahí senta me hacía que había. Estás divertiendo con el guay. Entonces... Yo necesito un poco de agua. ¿Verdad? 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 Como quiero que salga bien, para no cagarlo voy a pulear 2 más 2 de allá. Adelante. Y apoyo a la gárgola si no quiere un DPS. Pueden andar muy bien. Pueden ajustar. ¿Verdad? Ahí está ya. Pueden ajustar los pasos. Ah, ya, el lad. ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¿Verdad? No se, no se. No hay un problema. No hay 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 problema. Cuando entremos ya no hay problema. No lo están en combate siempre. Si. 100% bueno. ¡Mira tú los canciones! ¡Mira tú los canciones! y va no va a romper a ver si Aquí, uy, es un pull pesado. ¿A qué porcentaje es que fasteas? ¿Cada 10%? Cada 10% Ahora meter... ¿Es cuando se le mete el down? En 40 segundos no voy a tener cedes. Yo ya tengo. Aquí pueden burstear cada rato. Ahí va. Ya, no paran de salidor. Está rico esto. Casi no, yo el down. Me quité el down. Yo sé que había saltado. Y no. Ya tenían las copias igual. Ahí va a ser la habilidad, eh. Se mete, se mete, se mete. Hay dos veces. Hice un brito al campo de ese. El acantial. Me dañe el sangre al que baja. Se cambia A ver si me da un segundo para sentarme No, nada No, no, es que estás en combate siempre aquí Eso es una mierda Sí, capaz justo que murieron los perros Tenía un minisegundo, pero no Si quieres manar Después de esto Para tener chance de que te aparezca Le damos Ahí, ahí Hay que matar los rápidos Apareció, ¿te dejó o no? A ver, está más cerca 12 segundos, te dejó Ahí está, ahí está Mándate nomás ¿Estás a esperar? Ahí está ya ¿Estás a esperar? T ambas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que ya después de este pool Ya podías comer Porque ya no aparece Ok 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 ¿Se va a casar? Rebels, you will meet your end! ¿Quieres comer o que? Tengo, tengo, treinta y cuatro que bien. Dos minutos. Porque va a salir Prime en el último. Por último. ¿Para darle uno o...? Claro, claro, estoy comiendo igual. Mándate nomás. Tome de la mano. De Torgas. Me tiene un chingo en la mano. Ah, está bien. Voy con Borsta. O sea, se apretaba habilidades seguidas. Eso no... bueno. Ay, me has tenido a ver si lo que... ¿Me mereció la huesta que vi? Bueno, no como una. Eh... No. Esas trampitas. Me van a chocar una vez la otra semana, creo, acá. Está tradicional, Rafa. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice? ¡Case! ¿Todos tienen bolsa aquí? 20 segundos ¿Vas a comer? ¿No? No, no Si te pones a máximo rango te da cierto tiempo para esquivar el poquito eso Lo ponen en el centro Ok Ok A veces lo ponen con el boss pero es que a veces no llegaban la gente y ya me perdíamos lo que lo ponía Eh... Podemos igual hacerlo en algo así Esto lo ponen mucho ahí ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para pegar? O sea, la medida Claro Si, nosotras lo hemos hecho así siempre porque Lo ponen Aquí está Aquí está Aquí está Muy bien ¿Suscríbete al canal? Quiero que fuera el juego posible No, no, no hay otra No hay otra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puedo pularme aquí Uy, le gol, le gol Te morí. Le cae. Va a ser una última. Estoy, estoy, estoy. Blinkeó y yo lo jalé por... Antes no me votó. Sí, menos mal. ¿Se van a morir o qué? No, casi.